Tengo que salvar mi vida y mi corazón No te tratan de encontrar la manera de salvar a mi alma y a mi corazón No te logramos intentar salvar mi vida y mi corazón No te logramos intentar salvar mi vida y mi corazón No te logramos intentar salvar mi vida y mi corazón Gracias por ver el video